¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el Chiringuito Audiovisual. Sí, lo sé, llevo dos, tres días sin aparecer por aquí, por el canal, por el canal secundario, por el canal de cine. Wanker, ¿dónde has estado? Ni siquiera un short, un reel, aunque sea. A ver, he pasado en estos últimos días por varios problemas a nivel personal que me han impedido publicar nada en todos lados, en TikTok, en Twitch, donde sea. No he podido publicar ni hacer absolutamente nada. Pido perdón por mi ausencia, sé que mucha gente me ha echado de menos, sé que mucha gente se había preocupado por si me había pasado algo grave. A ver, sí, pero ya está todo bien, ¿vale? No os preocupéis, o sea, ya está todo en orden, yo estoy ya perfecto, o sea que no pasa absolutamente nada, ¿vale? No quiero que os preocupéis. Siento mucho la ausencia, me pilló todo de sorpresa, ¿vale? De sorpresa, de imprevisto, ¿no? No me lo esperaba para nada y pues no he podido hacer nada en estos últimos días. Oye, pues bueno, el Atlético, el Atleti pudo ganar, al Betis sin problema, tres puntitos y ahí a pelear, ¿no? Por ver si por lo menos podemos quedar en la segunda plaza y jugar la próxima Supercopa de España, si la ref nos lo permite, ¿no, eh, palito? Bueno, dicho esto, gracias por todo el apoyo que vais dando en este canal, en el canal secundario, en TikTok, en Instagram, en Twitch, donde sea. De verdad, gracias por todo el apoyo que dais. Sin vosotros no sería posible todo lo que estamos formando, esta gran comunidad que estamos formando por las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Dicho esto, como siempre, os recuerdo el que, que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Os pregunto, ¿queréis verme ahí arriba llegando a la cima del éxito? Pues ya lo sabéis, dadle al botón del me gusta. Y también os recuerdo que en 91futbol.com podéis adquirir todo tipo de productos a nivel deportivo a un precio bastante, bastante asequible. ¡Ey! Cualquier deporte, NBA, Fórmula 1 y ¡ey! De fútbol, ¿no? Cualquier equipo, liga, selección, cualquier producto. Shorts, chandals, polos, camisetas, ropa de entrenamiento. Y os recuerdo también que con el código CHIRIN tenéis un 8% de descuento en todos vuestros pedidos. ¿A qué esperáis? ¡Joder! No desaprovechéis esta oportunidad, por favor. Tenéis toda la información aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, a ver, Wankersito, cuéntanos de qué tienes que hablarnos en el día de hoy, ¿no? Bueno, a ver, tenemos nuevos rumores de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco. Como bien todos sabéis, y os comenté hace unos días en este mismo canal, el Atleti, en principio, tiene en mente hacer una limpia de plantilla de cara al próximo verano. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué entiende el Atleti por limpia de plantilla? ¿Va a poner dinero para reforzar la propia plantilla? ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer? Porque, claro, vale, se va a Correa. Hay mucho hate a Correa, hay mucha gente que quiere que se vaya, vale, se va a Correa. Oye, lo acepto, lo veo bien, pero para que venga Moise Ken, claro, a ver, joder, vamos de Guatemala a Guatepeor. Esto es como el juego este, el FIFA. Vale, sí, yo estoy de acuerdo con que ya desde hace años tenía que haber un cambio con Lama y con Paco González. Pero, macho, para ponerme a DJ Mario, joder, prefería quedarme con lo que tenía, ¿no? En un principio, ¿qué va a hacer el Atleti? ¿Qué tiene en mente traer? Bueno, de momento, de momento en lo que más está trabajando. Andrea Berta es en la zaga defensiva, ya que Hermoso puede que finalmente nos renueve. A lo mejor sale Xavi, ya veremos, porque ha renovado automáticamente, pero no quiere decir que se vaya a quedar. Tenemos ahí cedidos a Mourinho, a Soyuncu, pero Andrea Berta trabaja para traer mínimo un central. Luego ya iremos viendo si renueva Hermoso, si se queda Soyuncu, si se va Xavi. Ya iremos viendo cómo van evolucionando esas situaciones, pero Andrea Berta está trabajando para traer un central. ¿Quién? Ya ha sonado Palomino, ya ha sonado Leo Valerdi, han sonado muchísimos nombres. Y hoy tenemos un nuevo nombre sobre la mesa, que es, bueno, el segundo que más me gusta. El primero es Piero Incapié, pero es altamente complicado y muy poco probable que acabe vistiendo a la rojiblanca. Hablamos de Le Normand. Este también lo veo poco probable, pero no sé, está en la agenda de Andrea Berta. Lo está trabajando. Vamos a ver qué nos cuenta Pablo Egea en Radiomarca, en el mítico programa de goles de Pedro Pablo Parrado. Por eso me he liado programa, porque es Pedro Pablo Parrado. Es que es un nombre muy complicado de pronunciar. El mítico programa de goles de Pedro Pablo Parrado, que hacía tiempo que no comentábamos en este canal extractos de este programa. Bueno, hoy nos han brindado nuevas informaciones sobre nuestro querido y amado mercado rojiblanco. Veamos qué nos cuentan. A ver. Le Normand, ¿podría ser quizá un fichaje estratégico ya para este verano? Sí, a ver, el Atlético de Madrid lo quiere. Ya sonó, ya lo quiso en 2022, hace dos años. Lo publicó en su momento David García Medina. ¿Y qué pasó? Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, que el Atleti no quiso poner la pasta, no quiso pagar 15 o 20 millones. Y ahora se encuentra con que el jugador vale 30, 35, 40. Lo de siempre, vamos. Es que es tan típico, tío. Es tan típico esto. El Atlético de Madrid lo quería. Bueno, a Simeone le gusta el Le Normand. Es uno de los centrales de la Liga que más le gusta. Y lo que quería era una opción Le Normand o Diego Carlos. Diego Carlos del Sevilla que se fue a... Diego Carlos, tú. El Aston Villa. Buen jugador también, Diego Carlos. Es cierto que el Aston Villa pagó un dineral por él. Sí, a ver, era un buen jugador en su momento. No sé yo si habría encajado en el Atleti, pero a día de hoy está... Bueno, no es que esté pasando por... No está en su prime, en el Aston Villa. Aunque, ojo, el Aston Villa está pasando por un muy buen momento a nivel deportivo. Luego, además, se lesionó y... Sí, es cierto que ya tiene 30 años, ¿eh, Diego Carlos? Y, bueno, no pudo ser. Y tampoco vino el Le Normand porque era muy caro. El tema es que este año... Pero, ¿qué entendemos por caro? Y, a ver, ¿qué diferencia va a haber para que ahora no sea caro Le Normand? A ver... Y Diego Carlos, bueno, pues, obviamente ahí está como anécdota, pero, vamos, más de lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que el Atlético... ¿Quién llegó al final? ¿2022? No recuerdo ahora bien. Estamos 2024, 2023, 2022... ¿Quién llegó? Llegó Nahuel, ¿no? ¿De Paul? O a lo mejor es que... No me acuerdo ahora. Quiere fichar a dos centrales, que uno podría ser Gabriel Paulista y el otro... O sea, quedarse con Paulista, efectivamente, y fichar a... Vale, queremos fichar a dos centrales y la idea es quedarse con Gabriel Paulista. Bueno, no lo está haciendo mal, la verdad, en estos últimos partidos no lo está haciendo mal, pero... A ver, a ver, queremos rejuvenecer, renovar la plantilla y vamos a quedarnos con Gabriel Paulista es lo de siempre. El Atleti va a apostar por jugadores que están de capa caída a ver si aquí dan un buen año gratis, ¿no? Porque estos jugadores salen gratis. Oye, Memphis, no termina de salir, pero oye, no te ha costado nada. Bitzel, oye, pues ha rendido y no te ha costado nada tampoco, ¿no? Y ahora Gabriel Paulista y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente y al parecer quieren quedarse con Gabriel Paulista. Lo que pasa es que yo digo, a ver, querías rejuvenecer la plantilla. Hombre, a ver, te va a aportar más que Xavik, eso sí, porque Gabriel Paulista no es que esté lesionado constantemente, ¿no? Como Xavik. Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver también quién sale, porque inclusive Jiménez, no sé, podría llegar a salir también. Incorporado de Normand. Sí, lo que pasa es que, obviamente, la Real Sociedad, que económicamente es un club que tiene bastante... Tiene solvencia económica. Sí, tiene sus cuentas. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. No, hace dos años no pudimos ficharlo porque pedían mucho dinero y el Atleti no lo veía viable a nivel económico. Y ahora, ¿qué diferencia hay? No, bueno, la Real Sociedad tiene una buena situación económica. Entonces, estás muy bien llevada. Si no necesitas dinero, obviamente no lo va a regalar. Lo que pasa es que podría entrar en una posible operación Javi Galán. A ver, no me parece suficiente el hecho de... A ver, es que... ¿Qué puede tener de valor de mercado Lenormand? No lo sé ahora mismo, pero ponte que tenga de valor, que la Real pida 35 millones. ¿Qué vas a meter a Javi Galán en la operación para que te rebajen? 5, 30 millones. No sé, que te lo dejen en... No sé, es que no sé, 29, 28 millones. El Atleti no va a pagar eso por Lenormand, ¿sabes? Galán está en la Real Sociedad, está haciendo unos buenos partidos, se ha hecho el titular y entonces... Oye, a ver, ha sido el mejor jugador del mes de febrero de la Liga, Javi Galán. Cuando le vi en el Mallorca en Real Sociedad, oye, a mí me gustó, la verdad, lo estaba haciendo... Hizo un muy buen partido. Pero... A ver, en principio la Real, sí, se lo querría quedar, pero yo no sé hasta qué punto puede Javi Galán... No sé hasta qué punto puede llegar a valer como para abaratar de una manera que destaque el posible fichaje de Lenormand. Estoy buscando el valor de mercado del jugador de la Real, Lenormand. Valor de mercado de 40 millones, tío. 40 millones. Podría ser una... Es que a ver, de 40 queda 30. Está complicado, ¿eh? Una opción para entrar en esa operación, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid quiere a Lenormand porque lo que decimos... Ganas nuevas en el centro de la defensa. Va a haber cambios. Bueno, a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Bueno, ¿os encaja? ¿No os encaja? Os leo, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, ya por último y para acabar el vídeo del día de hoy tenemos otro clip a analizar ya más chill. Sobre Guido, Coque, nada. Simplemente confirmando y ampliando informaciones de lo que es una situación de la que venimos hablando desde hace bastantes semanas. Hay otro nombre propio que le gusta a Simeone, que está en el Betis, que se llama Guido Rodríguez, otro del clan argentino que podría convencer al Atlético de Madrid. Que le gusta a Simeone. ¿Os acordáis, no? Cuando Gonzalo Miró decía, ¿para qué lo vamos a traer si no va a jugar? Y yo dije, hey, amigo Gonzalo Miró, ¿no has contado con el factor de que es argentino Guido Rodríguez? Y claro, aquí le gusta a Simeone. Seguramente jugaría. Siempre y cuando Coque no siga en el Atleti. Si no, complicado, claro. Madrid ahora mismo queda libre. O sea, que lo tiene caramelo, 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 que se dice. Sí, 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 queda libre. Hombre, a ver, el Atleti, si de verdad ha llegado a un acuerdo con Guido, podría anunciarlo ya. Es cierto que tenía una renovación. ¿Sigue sin renovar con el Betis? Sigue sin renovar. De hecho, tuvo una oferta de renovación encima de la mesa por parte del Betis, que no aceptó. Luego cayó lesionado. De hecho, volvió este domingo en el Metropolitano a jugar después de tres meses. Y el presidente del Betis ya dijo el otro día que la oferta de renovación que había caducado. Eso también lo escuchamos aquí, en este canal, hace unos días. Todo apunta a que Guido, si quiere quedarse en el Betis, tendrá que ir a ver las condiciones o va a ser agente libre. En el Atleti ya se le ha vinculado en varias ocasiones. De hecho, yo creo que ya fue el pasado verano que se le vinculó. Y el Atlético de Madrid también, una de las ideas que tiene es reforzar ese medio centro. Se supone que quieren fichar un medio centro. Que llegue ya con cinco de una puñetera vez. Ficharon un baño buscándolo. No hay que olvidar que ficharon un a Bermir en el... Sí, pero a ver, no juega nada. Muy poquito. Lo tienen ahí. Pero claro... Y costó lo suyo, eh. También te digo, costó lo suyo. Están ya diciendo, soltando por ahí que Simeone no lo quería. Bueno, también te digo, llevamos ya varios meses de que Simeone supuestamente no quiere a nadie. No quería a Soyuncu, no quería a Galán, no quería ahora a Vermeeren, no quería a Bakuña, no quería a Ken tampoco. Solo quería a Nahuel, a Depol, quiere que se quede Correa y quiere ahora a Guido. Y quiere a Leo Valerni y al otro, y al Facundo Medina. O sea, chico, a ver, a ver, a ver, si esto es verdad, si todo esto es cierto, aquí hay un problema. La verdad, hay un problema bastante grande, y es el que he dicho siempre, ¿no? No se entienden, Andrea, Berta y Simeone. Tío, pues a ver, o se va a Berta o se va a Simeone. Evidentemente, no voy a echar a Simeone ni se va a ir Simeone, pero a ver, aquí hay un problema. También te digo, Simeone, yo creo que si de verdad todo esto es cierto y no te gusta media plantilla que te van trayendo, es momento de manifestarse públicamente. Creo yo, creo yo. El otro día, no, nuestro verdadero objetivo, quedar entre los cuatro primeros. Sí, ahora que pierdes, cuando empezó la temporada, que todos estábamos defendiéndote respecto a la falta de respeto que fue aquel mercado, y Simeone diciendo, oye, estoy contento con esta plantilla, Bitzel también es muy bien, es Coque, va a ser mi cinco, Barrios, bueno, bueno. No ha jugado mucho. Vamos a ver si funciona el belga, ¿no? Es cierto que tiene 19 años, 18, 19 años, 19 cumpliendo. Pero eso es una apuesta de futuro, ¿no? Sí, firmo por cinco temporadas y es una apuesta de futuro. Lo que pasa es que, claro, parece ser que de momento está haciendo la mili con Simeone. Claro. Veremos. Vamos a ver si tiene oportunidades y luego, de cara al próximo temporada, hay que recordar que Coque no ha renovado. A ver qué pasa con Coque. ¿Qué pasa con el capitán? A ver qué pasa con Coque. Yo, la verdad, sigo alucinando con que los periodistas, los medios, hablen como si nada y que no dé de qué hablar o que no lo vean como algo que sea como un bombazo. El hecho de que Coque, de momento, no ha renovado con el Atleti y que, oye, que cada vez se ve más cerca el hecho de que Coque no va a continuar vistiendo la rojiblanca. Que es el jugador con más partidos de la historia del club y no es trascendente. Es como que a nadie le importa. Así se irá Coque y ya está. Y a la gente como que le da igual. Y bueno, lo que suena, ¿no? Guido, pues no sé, a mí no me termina de convencer, la verdad. Si me dices tú, por ejemplo, este, Joivier, bueno, vale, pero Guido, bueno, ¿qué opináis vosotros? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios, por mi parte poquito más que comentar, así que aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!